...a su disposición del coche número 14 situado en el centro del tren en el piso superior. Nosotros les queremos proponer una oferta variada de bebidas, tanto calientes como bufrias, así como un sentido de sandwich, ensalada, platos calientes y postres. Puedo tomarlo en el bar en su asiento. Muchas gracias por su atención y esperamos su vista. Bar TGV les deseo un feliz viaje. ¡Gracias!